Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Retorno del Obradín con la inestimable, como siempre, ayuda de Labriel Siempre inestimable, nunca estimable Obradín, Obradán, Obradubidubán Nos acabamos de pasar el Call of Tulu ahora mismo y llevamos un cabreo encima de... Lo habréis visto ya porque el vídeo del Tulu se colgará antes La cuestión es que para quitarnos el mal sabor de boca vamos a seguir jugando al Obradín un rato Para quitarnos el mal sabor de boca vamos a ver cómo murió muchísima gente Continúa ¿Qué está pasando? Una campana No sabemos cómo carga partida este juego Uy, estábamos aquí dentro ¿Aquí dentro en qué sentido? Esta es la muerte del señor de tatuajes La muerte de Abigail, no, la muerte del señor de tatuajes Es posible que fuera una de las últimas que vimos cómo se juega este juego Bueno, ya no sale, estos son los desaparecidos Estábamos mirando cosas, pero no recuerdo cuáles Estábamos mirando siete personas que en teoría murieron en una barca Tres, en la barca Y las otras cuatro desaparecieron y no sabemos cómo Asumo que porque sus muertes no se ven Simplemente tenemos que deducirlas a partir de otras muertes o algo por el estilo Vale, pero teníamos que entre otras cosas que irnos hacia el final del barco Porque habíamos dicho, ah mira a ver si el señor que nos trajo aquí sigue estando aquí Hasta el final de la bodega teníamos que ir Sí, ahí está Pero venga, caballero, váyase Y me deja aquí colgado Y que vuelva al cabo un rato, yo que sé Vale, vamos a ir al final de la bodega y a ver si hay algo Una puerta Era la pausa Es esta, digamos, abrirla Y otra Esta no la abrimos ¿Esta es una cuna? No, ¿es un bote? ¿Qué? Parece muy pequeño Sí, es muy pequeño para ser una cama A ver si habría un bebé o algo Puertas que se cierran solas Creo que aquí dentro hay muertos A ver Uy, pues sí, sí que hay muertos Tengo que aclarar porque hay sangre ¿Qué bueno es? Joder Pues otra Ah, pues sí que debe ser barco Sí, debe ser hamacas Sí, un parco Oh, no Bien Le han herido No, me deje solo Se pondrá bien, aguante Díganle a la madre de Pete Pete, que hice cuanto pude Para sacarlo Para salvarle Usted mismo se lo dirá Brennan Brennan Traiga los utensilios del cirujano Tenemos Pete Tenemos Brennan 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 ¿Qué es el médico? No Brennan trae las herramientas del cirujano Así que asumo Que este es el médico Eso es mucho asumir O sea, yo he entendido que es Tráeme las herramientas de medicina Claro Pero si las pides Será porque eres el médico Yo no pido un bisturí Entonces no serán mis herramientas Bring me the surgeon's tools Eso pueden ser mis herramientas No pueden ser O sea, no descarto que sea el médico Pero no creo que tengamos suficiente Han mencionado un tal Pete Sí Han mencionado un tal Brennan Pete, que probablemente en esta escena Este muerto en algún sitio Coño Uy, hemos empezado otro capítulo, creo, eh Es posible Vale, vamos a empezar Calma y tranquilidad ¿Qué? ¿Hay algo más aquí? El señor de la escalera Creo que el señor de la escalera es Brennan Eh, pero ya se ha acabado esto Este es otro capítulo Nuevo capítulo, sí El 9 Es como el 10 ¿Esto es después de lo del capitán? No es antes El capitán es el 10 O sea, yo creo que en este Es cuando hay un Debe haber un motín de la hostia De un montón de gente pirándose A fuga Y los cuatro que quedan Son los que se matan En el último capítulo Mmm, vale No sabemos lo suficiente A ver Vale, vale ¿Cómo pereció? Fue Apuñalada No sabemos quién Pero sabemos que murió apuñalada Sí Ubicación del cadáver Tres personas presenciaron su muerte O no Que tres personas A ver si las reconocemos Oficial Ah, vale O sea, el pavo que estaba pidiendo Las herramientas de cirujano Era el primer oficial Ahora miramos Y este debe ser Y este debe ser R. Witter Ese es uno que murió Contra el capitán Opa A ver Este es el primer oficial Sí O sea, que no es el médico Ah, pues Bueno, tenemos que hacer esto Vale, cadáveres No puedo llegar hasta la puerta Luego 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 volvemos a la muerte de este Que aquí había mucha gente por ver Y esto es Unas literas Ropa entera, oye Ropa entera Todo tiene cierre automático Esto es un barco En los barcos Aparentemente Las puertas se cierran solo Mira, que sigue habiendo sangre Está habiendo de un esqueleto Vamos a irnos a la de este Vale, aquí está la salida Sí ¿Y aquí si abres esta puerta? Este señor me suena de algo Si, este lo hemos visto en otros sitios Sí Creo que es uno de los que mueren Con los cañones en el siguiente año ¿No? Porque lo otro fue antes Es el pavo que salta Con el cuchillo en los dientes Que le mata el capitán Es posible Hace una semana de esto Yo no me acuerdo Luego lo miramos Pero sí, sí Y este es ¡Ah! Este es el del gorrito O sea, básicamente estos Estos Y el oficial de primero de a bordo Se están rebelando contra Contra no sé muy bien quién Hostia, este lo han dejado la cara Este pobre señor Le han... El sombrero está a un metro de su cabeza Este pobre señor Le han hecho un hijo Vamos Este está escuchando Algo Sí Creo que no podemos salir No No puedo usar puertas Vale, aquí Aquí claramente Están ocurriendo cosas Vale Que no vemos ahora mismo Vamos a ir a mirar El señor descamisado Pero si no me equivoco Es el pavo que murió De un meco del capitán El descamisado ¿Este señor? Sí Le dio con la lanza En la cabeza Bueno, pone... No nos lo han validado Con lo cual puede ser Que no tengamos tres ubicaciones Porque no tenemos un nombre Ah, claro Igual Brennan No sabemos Porque si quieres pruebo Pero... Tiene que ser Brennan Porque no hay nadie más vivo ahí Pero que lo está gritando Que no tiene por qué estar gritando Alguien que está en la escena Yo probaría Podemos probar Pero... Ah, no Porque son los dos No, no, no Porque es que también El del gorrito Puede ser Brennan O uno de los dos cadáveres O uno de los dos cadáveres Pero como luego están colaborando Para matar al capitán Yo diría que no Es que es posible Eso tiene sentido Pero también podría ser otra cosa La cosa está en que Lo que me preocupa Es que no es definitivo ¿Era? Bueno Todos estos cuatro Ya los hemos hecho Sí Aquí no hay nada Muchos cañones enteros todavía No sabía que había dos escaleras Hemos pasado por el lado De esta escalera mil veces No me había quedado que lo era Y ahora ese señor ahí Vamos a ver Si hay más cosas Una silla volcada Asumo que no Otro botón Pero tampoco esperaba Que hubiera un esqueleto sangrando Más literas No entro mucho Para que no se me cera la puerta Esto se nos desbloqueará En alguna visión Letrinas Nadie muerto en el baño Pues sí Vamos a esto Creo que ahora yo mismo Ya hemos visto Todos los cadáveres que hay En el barco A mí me faltan un puño de señoras Pero tira En el barco Cadáveres en el barco Sí, sí, sí Vale Si entiendo Lo que quieres hacer ¿Qué es esto? Maldito loco Ahí las puntuaciones Se han ido un poco Mira Este es el que ha disparado Al otro Vale, vale Y no le ha reventado ¿Cómo se llama esto? No le ha reventado la cabeza A un porrazo Le ha reventado la cabeza A un disparo Que es menos chungo Porque para romper La cabeza A una persona Debes ser Hulk Yo me imaginaba Que no Que no lo había hecho Con esto Pero no sabía Que estaba pasando Y ahí está El primer oficial Está No, el primer oficial Que está yendo Para este pobre Ah, le está ayudando Para ayudarle Que le han clavado El cuchillo en la espalda Un punzón, ¿no? No, creo que es un cuchillo Sí, es un cuchillo Vale, pues O sea, básicamente Alguien ha apuñalado A este pavo Pues tenemos cuchillo Era este, ¿no? Va apuñalado Ah, muy bien Si ya lo había apuntado Vale, este viene Y ahí va Este pavo va a salvarle Bueno, va a salvarle Va a ayudarle Va a ayudarle Es posible que a este Le haya matado Uno de estos dos Sí Y grita Yo creo Lo de Brennan Porque Brennan Está aquí Vivo y despierto O sea que Mi sospecha No digo que lo pongamos ahora Pero mi sospecha Es que el pavo del gorrito Es Brennan Es posible Porque tiene sentido Que baja por la escalera Corriendo Entonces no es el pavo del gorrito El pavo del gorrito Es el pavo de la porra Sí El que baja corriendo Es el descamisado No, no, no Que el primero de a bordo Está bajando por la escalera Corriendo Ve al del gorrito Ve al otro medio muerto Y dice Pavo del gorrito En la siguiente escena Le llaman a Brennan Claro Porque no ha visto todavía Al señor medio descamisado Bajar corriendo Este señor pereció De un porrazo Golpe Golpe Como en esta escena No hay otros muertos No los activamos Muévete lo que quieras Estás al lado A ver la muerte de esta Me pregunto ¿Quién lo ha hablado? Se acabó No podemos confiar en el capitán ¿Tiene un plan? Sí Hagámonos con el barco Y pongamos rumbo a este Rumbo a este Venderemos esos peces malditos Y las caracolas A cambio de oro ¿Eh? ¿Quién va? No tiene la puñalada Maldito bastardo No Joder Aquí hay tres personas Así que el señor de la pistola Pilló al motín ¿O era de los amotinados? No Porque el tema es Si el señor de la pistola Pilló al motín O sea En esta escena Había tres personas Dos amotinados Y el testigo Sí El testigo es este Estos dos son amotinados Sí Pero si el señor de la pistola Pilló al motín O sea El señor de la pistola Es antimotín Tiene sentido que le mate El señor del gorrito Que sabemos que es Promotín El señor del gorrito Quería cargarse al capitán Con lo cual Es de asumir Que si le revienta la cabeza A este pavo de un porrazo Es porque este señor No quería cargarse al capitán Con lo cual El señor de la pistola Es el antimotín Y por lo tanto El señor de la Que le vuela la cabeza El señor de la pistola Es promotín ¿Sigue esa lógica Que estoy siguiendo? A ver No Vale, bien No, a ver El de la gorra Es el muerto Que está a favor del motín Sí ¿Y en qué me vas a decir? Seis personas Presenciaron su muerte ¿Dónde están? Estaban arriba En el En el Espera, espera Antes de que sigas Mi explicación es la siguiente Sabemos Que el señor del gorrito Es promotín Sí Y sabemos Espera, no El del gorrito El del gorrito es el Es promotín Es el que aparece En la siguiente Mira, estará ahí arriba Posiblemente Este señor Le molan los motines ¿Por qué? Porque salía queriendo Cargarse al capitán Pero esto es al final De todo Pero en el capítulo Inmediatamente siguiente a este O sea, sabemos que este tío En un futuro muy cercano Va a ir a partirle la cara Al capitán Y va a morir Partiéndole la cara al capitán ¿Qué? Espera un momento Espera un momento Uy, mírale Este señor Un señor muy grande Todo mal Vale, a ver Antes de que sigas Bueno, sigue, sigue No, tira Por favor Es que tengo curiosidad Este es el capitán ¿Te puedo ya contar mi teoría? O me quieres seguir mirando muertos Sí, pero Vale Teoría Este señor Que es el del gorrito Es promotín El oficial Yo es que creo que son dos motines distintos ¿Cómo van a ser dos motines distintos? Porque el capitán está ahí Claro, pero esta gente está hablando abajo En la bodega Vamos a ver Vamos a ver Teoría Teoría personal Que es Estamos en el capítulo 9 Sí En el capítulo 10 Sabemos que el señor del gorrito El primer oficial El señor descamisado Y otro pavo Que no recuerdo ahora mismo Los cuatro De hecho, si lo puedes mirar No lo puedes mirar ahora mismo Sí El gorrito El descamisado El primer oficial Solo esos tres, ¿no? Pues el gorrito El descamisado Y el primer oficial Querían las caracolas Que lo dicen Dicen Vamos a cargarnos al capitán Para coger las caracolas Creo Que este es el capítulo Donde deciden Que se van a cargar al capitán Para coger las caracolas Y entonces están Abajo de la bodega Hablando El señor de la barba Y la gorra Y alguien más Y dicen Vamos a cargarnos al capitán Y sale El matado de Mira El señor de la barba Y posiblemente el señor del puñal ¿El señor de la barba? El señor que es apuñalado O sea, el señor al que le vuelan Media cabeza Y el señor que es apuñalado Posiblemente estaban entre ellos Hablando del motín Sí Y entonces Aparece este pavo de la pistola Les descubre Y empieza a gritar Motín, motín A ver Déjame ver Donde está Este Podemos decir que murió de un disparo Hagámonos en el barco O pongámoslo Motín, motín Maldito bastardo Yo creo que el de Motín, motín Es el que es apuñalado Porque sale gritando Motín, motín Y este dice Maldito bastardo Le pincha Y entonces el otro dice No Y se carga al que le ha apuñalado Eso podría tener sentido Si no fuera porque Le salva el primer oficial Y sabemos que el primer oficial Es pro motín Es que yo creo que son dos motines distintos Yo creo que son el mismo Yo creo que estos dos Estaban hablando De amotinarse Y la cosa no funciona Pasan más cosas Y más adelante Los otros deciden Oye pues Es un motín distinto Mi teoría es que es el mismo motín Porque creo que ahora vamos a ir Hacia el pasado Es decir que hasta ahora Todo el modus operandi Ha sido Nos enseñan el Lo El final del capítulo Digamos Y vamos yendo hacia para atrás En vez de para adelante Pues creo que ahora mismo Estamos viendo justo El momento en que deciden Subir a por el capitán Y que el capitán baja Se encierra En el capítulo 10 Baja Se encierra en su habitación Y van los otros tres Que son los supervivientes De esto A matar al capitán Y por eso El descamisao está arriba Que en ese momento Básicamente Salta para allá Yo creo que es el mismo motín Pero tira, tira El descamisao Luego baja de las escaleras Que lo hemos visto en la otra escena Igual baja porque le llama la atención Algún grito O alguna movida Sí, pero que no está arriba Saltando con el cuchillo Que es lo que estabas diciendo Pero está arriba O sea, no está con los demás abajo Está arriba Sí Que tiene sentido Que se asoma Ve lo que está pasando Ve que el capitán Se encierra en su huesto Y dice Bueno, pues voy por el otro lado No, que sí Tira, tira Que no pasa nada Que no nos confirmen Cien por cien Nada A ver Este tío Sabemos que ha muerto Disparo A este le podemos decir Disparo, seguro Sí Disparo Arma de fuego Flecha Y Vamos a ver esto Arriba El señor Grande Sí El otro cadáver Hostia, que te ponen el cadáver así Ok Yo sospecho que este también le pegó un tiro al capitán Y por eso estaba apoyado en la barra Deje que se vayan Deje que se vayan Uy, ah, pues no Ah, mira, más gente que se quiere ir ¿Eso es una señora? Sí ¿Y alguien más? Tres personas Wow Tres personas Y el capitán Aquí está Ah, el capitán es el que le ha dicho Deje que se vayan O los de abajo le han dicho Deje que se vayan Si no, yo no distingo las voces O sea, te vas a negar a sacar cualquier tipo de conclusión Aunque sea preliminar Hasta que nos den una cosa más real No, lo que digo es que no lo distingo Es que puede haber sido cualquiera Uy Mira, el otro muerto Yo no he visto Lo habrá tirado ya por la borda O sea, estaban tirando los cadáveres por la borda Sí Bueno, estaría intentando agarrarle para que no se caiga Yo diría que no Pero Yo creía que tirarle por la borda era matarle Pero le han pegado un tiro Hombre, pero si ya está de... Once personas Mira si hay otra señora que no sea Abigail Había al menos dos más Hay tres señoras que todavía no sabemos cómo han muerto Si está muerto justo cuando antes No tenía sentido que les digan Dejen que se vayan Pues en plan Que se van a ir estos cabrones Si se han cargado un señor Salvo... No, este no puede ser el que grita Deje que se vayan Porque ya está muerto Sí Tengo que seguirle con la vista Si no se queda parado la madre Que ahí está el puñetero puntito ese Que no sabemos lo que es No Que no es el sol, muy claramente Porque está en el mar Es el último Apresúrese Eh No se llevarán el último voce Paul, cuidado Pablo es el mono Deténgase Deje que se vayan No Vale El que no quiere que se vayan Es el señor de la camisa de raya Sí El que sí quiere que se vayan Es... Paul Paul, posiblemente Ah, el que lo grita, dices Mira a ver otra vez el diálogo un momento El que lo grita, dices Ah, es que no me ha salido todavía Vale Vale, se están llevando el último bote Mira, hay otra persona aquí Y... Ah, no Vale, o sea, ahí la señora Coge la escopeta Vale, estos tres siguen aquí ¿Y el capitán quiere que deje que se vayan? Es posible Va con el arma en la mano Es que realmente es el que está más cerca Si soy... Es que este también las está viendo ¿Puedes mirar el diálogo de este Pau? No, hasta que no salga esto No tengo Es el último apresurse Este es Pau Este es el último bote Sospechamos que... Este es el... El señor de la camisa de rayas Pau Cuidado Debe ser la señora o alguien más Sí Deténgase, deje que se vayan Es Pau Es posible O el capitán Puede ser Y no maldición puede ser cualquiera ¡No! ¡Maldición! Espera un momento Las X ¿Qué? ¿Son de gente que está muerta ya? Es posible Vamos a ver otros diálogos Para que lo dices Pues sí Mira, eso es útil de saber Se acabó Igual es... No es alguien muerto Es el muerto Es el muerto Las cruces son los diálogos del muerto Esto no puede ser de ayuda Vale Este O sea, el muerto dice Estudio de apresurarse Y maldición Vale No deténgase, deje que se vayan O sea, otra persona O alguien, otra persona Sí Pero este señor es Paul Vale Pues este es el hombre desconocido Esperemos que no haya más de un Paul Y... Genial Solo hay un Paul Sí Es que en general Le estoy viendo que Salvo que haya alguno Yo diría que la mayoría No están repetidos Vale Marca Paul Y le mataron De una... Espada Espada Asesinado a punta de espada Por un atacante desconocido Porque no sabemos su nombre todavía Siguiente Ah, no Te decía que siguiente diálogo Ah Pero nada Tira, tira Para ver lo que sacábamos De lo que... ¿Hay alguien muerto abajo Durante esto? Uy, madre mía Que han pasado un montón de cosas Ah, ¿este es el señor Que luego le huelan media cabeza? Sí Uy, uy, uy Que algo me dice Que se estaban ya Dedicando al canibalismo Vale Eh... Bueno, si seguir esto No sé si Volver luego al de arriba Para ver la escena Esta de aquí abajo En el momento de los de antes Igual ahora nos dejan Desde esta escena Subir para arriba Y ver lo que tal Bájenme Suéltenme Tranquilo Está gravemente herido Vale, no carialismo El pulpo ¿Dónde está mi amigo francés? El pulpo ya no está Descuartizó a su amigo Verdant La bestia ha muerto Verdant Esto es alemán o algo así ¿Cómo la han matado? No la hemos matado Partió con la tormenta El capitán vino de la bodega Dijo que estuvo Que estuvo persiguiéndola ¿Qué? Debería descansar Una maldición así No se levanta fácilmente No hay muchos franceses Sabemos que el tatuado es francés Y sabemos que este pavo está malherido Y que es alemán O algo parecido a alemán Porque Verdant es un escena Vamos a seguir viendo cosas Y aparentemente el capitán Dijo que estuvo persiguiendo al pulpo Y el pulpo se fue con la tormenta O sea que ha habido ritualismos raros Mira un momento El salto de lógica ¿Cómo que el salto de lógica? Que soy toda la lógica del mundo Aquí ha habido ritualismos raros ¿Hay más cosas? El capitán saliendo de la bodega No, alguien más saliendo de la bodega Ah, el chaval que descubre lo del motín Creía que estaba en la bodega y ahora No sabía que había una bodega Este es el chaval que le apuñalan luego Apuñalado Este es el que le apuñalan ¿Ves? Que pide... Sí Y este es el ayudante El segundo a bordo del capitán ¿No? Sí Sí Joder, qué caos Este es el capi, ¿no? Que está subiendo para arriba Vale Vale, busquemos al francés Solo hay una persona descuartizada por pulpo, ¿no? Que hayamos visto, sí Comedor de oficiales ¿Cómo pereció? Por desangrado Diría yo, ¿no? Ah, pero ha estado por una bestia, ¿no? Mutilado Sí Ha perdido un brazo Mutilado Por una bestia Pero no sabemos seguro que fuera por una bestia Ah, no, sí Se le puede haber pillado el brazo en algún sitio Está Austria y Francia ¿Tenemos estos dos? ¿Están juntos? Pero Austria Vale, sí Sí, sí, sí Tienes toda la razón Sí Otra Austria Esto lo eliminamos ¡No hay Francia! Vale, solo hay en Francia Y hay dos Austrias Y los dos son oficiales Con lo cual tiene sentido Que los hayan traído al comedor de oficiales Con lo cual no podemos tirar por ahí ¿Esto era el comedor de oficiales? Sí Lo dice en donde ha muerto Ah, vale Este Este hombre desconocido es el francés Que sepamos Hacemos una cosa Pero vamos a ponerle al señor del gorrito El nombre Brennan A ver qué pasa ¿Este? Sí Mira, Henry Brennan Marinero a Inglaterra Sí No, no le gusta Pues no es Henry Brennan O lo es Uno de los otros está mal Pero a mí los otros me convencen bastante más que este Vale, ve al momento el descamisado y ponle Brennan Sí El descamisado Ah, vale, también teníamos Enhorabanzado Ah Ah, no contamos con Ah, pues con esta sí Ah, pero de nosotros sí Pues bien Ah Ah Ah, pues sal de ahí No pasa nada También digo que igual Este está correcto Y los que están fallando son los otros A mí es que El del artista A mí me parece correcto Aplastado por una horrible bestia Mutilado Lo dicen, ¿verdad? Lo ha mutilado Así que en principio El propio juego No, dice lo ha despedazado De lo que hay aquí Mutilado Mutilado No hemos completado un capítulo Uh, seis muertos y cuatro desaparecidos Que son los del barco ¿O dos desaparecidos? Esta es Aquí Que posiblemente Sobrevivieron Ah Porque es que en el barco había tres En los primeras muertes De este De este capítulo En plan En el Digo, en el barco había tres personas Espera, espera En la primera Primera muerte Que es la del señor Que está apuñalado en una esquinita Está bajando Primera muerte Cronológicamente Cronológicamente No, perdón La que hemos visto O la cronológicamente La primera que hemos visto Es la Del señor apuñalado ahí Esa Sí En esa estaba el señor descamisado Bajando por la escalera Y no nos dejaba subir Sí En la anterior Aquí ¿Quién estaba en la escalera? El primer oficial No, el primer oficial venía del otro lado Mmm No, eso era en otra Eh Eh Esta El primer oficial salía de una puerta Sí En el de Del golpe en la cabeza Bajaba por las escaleras O sea que le dio tiempo a subir O sea que le dio tiempo a subir Empezaría a subir las escaleras Y cuando vea otro El estropicio Bajaría Espera Está abierto a las escaleras Que bajan abajo Sí, pues lo hemos visto en un Pues pasa Pasa Ve para abajo Seguimos avanzando en el juego ¿Seguimos avanzando en el juego entonces? Ah, claro que eso es avanzar No, tira por arriba Es así Vale Este señor Queríamos ver No podemos ir No podemos ir Sí, sí que podemos Abajo ¿Qué está pasando? Ahora no Sí Vale Este Está persiguiendo al señor Que grita motín motín Sí Sí ¿Quién es este? El que le mata Luego de un tiro O sea Este Apuñala al chaval Sí Y el otro Viene Le pega un tiro Sí Le quita la pistola Le quita la pipa Sí Entonces Este subía por aquí Se acercó a A esto Mientras estos dos hablaban Del tema del motín Salió corriendo Y este fue detrás Sí Y este Que A mí no me parece que aceptaron Lo del motín O al menos no tuvo tiempo Fue y dijo Cabrón Y le pregunté Entonces salió el otro En plan ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay muertos? Y le dio un golpe en la cabeza Igual su idea era Dejarla inconsciente Y básicamente se lo cargó Aquí no me parece haber Nadie más ¿No? Estaría bien Poder provocar ¿Las podemos ver Por orden un momento? Por orden Cronológico Por orden cronológico Sí Por el orden Por el que están en el libro A ver El primero Es el que está Abajo mutilado ¿Quieres ir a ver eso? Sí Por favor Vale Este el primer Entonces Este Tiene un amigo Que es francés Sí Que es el único francés Sí Y entonces Están estos dos Que le están como Medio asistiendo Medio ayudando Medio patata ¿Vale? Y aquí se está muriendo Aquí está el primer oficial Que se está yendo Aquí está el que grita Motif motif Que está viniendo de la bobeja Sí Y aquí Ese que sube ¿Quién es? El capitán Creo que sí Sí Bien Déjame ver El diálogo El capitán vino de la bobeja Con este otro chaval Sí Me parece Han subido en momentos distintos Porque esta ha tenido mucho tiempo Para Pero bueno Vamos a Porque no hay que buscar la puerta Cada vez Es un poco rollo Vale Entonces el siguiente Vale Ese de ahí Bien Entonces se ha apuñalado arriba Le espadaron Le espadó este pavo Muy bien Y en el barco había uno Dos, tres Y la persona Y era cuatro Ah sí O sea los cuatro Que se piran Vale Vale Es que este cuarto No lo había visto yo en la otra escena El capitán Está aquí con la pistola Impidiéndonos bajar Pero podemos bajar por aquí Sí Y aquí está subiendo El primer oficial Si en este momento Gritan el Dejen que se vayan Sí Deténgase Dejen que se vayan Igual sí Que es el capitán Que lo grita Vale Cada vez tengo más Entonces el primero Porque eso está muy lejos Para gritar Este es el primer oficial ¿No? Sí Que ya ha subido El primer oficial venía de abajo Y este Que va con la porra Que oirá el Este oirá el disparo abajo Y bajará a ver qué pasa Y le Y le pegará un Un Carrotazo al otro Sí El tercero creo que es el señor grande Que muere de un disparo ¿Quieres verlo? Sí Porque igual podemos bajar abajo No estoy segura Esto no me dejan Pero Sí Esto es lo que me has hecho antes Vale Y entonces el capitán te deja Pero este señor Te deja también Sí, sí El señor no es el descamisado ¿No? ¿Lo puedes ver en algún momento? Sí es el descamisado Sí Ya lo hemos visto Que están persiguiendo Le persigue Da el cuchillo Está cerrada la puerta Del este Sí Vale Y luego el siguiente es Es ese de ahí Eso es Y en este ¿Y qué haces cabrón? Y le quita el alma Tiene un plan Y le digo Este Justo después de que se muriera El El verdán Estos dos Habla Entonces se acerca el chaval Que ha subido de la bodega Lo oye Y sale corriendo Entonces el del sombrero Se va corriendo detrás Le apuñala Que sigue vivo aquí Este Estos estaban corriendo Entonces El señor descamisado Está tirando al pavo El señor descamisado ¿Pero lo está tirando O está evitando Que caiga el cálculo? Yo te daría Que lo está tirando Porque en el siguiente En el siguiente Ya no debería estar Aquí no está el otro Así que Está tirando los muertos Por la bordo El capitán está Me parece una cosa Muy rara que hacer No te los vas a quedar El capitán está Súper rayadísimo Con todo lo que está pasando Estos están oyendo Lo que está pasando Vale Lo que no entiendo bien es El que muere apuñalado Sí Es un tío que no era pro motín No Y este pavo tampoco era pro motín Este pavo no lo sabemos Este Le propone a este el motín Este no llega a responder Pero no está de acuerdo Con que se apuñale a ese La fuga Son los que se están yendo arriba Que es algo independiente De lo que está pasando Aquí abajo Vale O sea Este baja Porque ha oído Todo el escándalo Ha visto a este Matar a este Y dice Le pego un porrazo Y que sea lo que Dios quiera Vale Y este ve al apuñalado Porque estos sí son pro motín Estos dos son pro motín Y el que están matando Es anti motín Bueno sigue sigue Esa es tu teoría Mi teoría es lo otro Que no son Que Sigue 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 Da igual No importa Y entonces El último que queda Es este Entonces el que dice Dígale a Peter Que lo intenté Lo intenté Y tal Es este Es el que venía de la bodega Con el capitán Si Este es el que en plan Pues me he cargado a un pavo No tengo muy claro Que está ocurriendo No está escuchando Sí Este también Tiene los cojones Y el de Haswell Uno de estos dos es Bren Fijo El que sabemos O sea Él Sabe que aquí abajo Está este Porque le ha visto al bajar No creo que esté seguro De quien va detrás de él Si yo apuesto A que este es Bren Vale Yo le pondría el Bren Más que nada Porque el juego No nos deja ponérselo al otro Y en cambio Sí que nos deja Sí que dice Que tenemos bastante información Vale Y nos deberíamos mirar Los diálogos De este capítulo Vale Será uno de los otros dos Es posible que sea uno De los otros dos O que nos ha apuñalado El capitán lo sabemos seguro Sí Bueno No hemos llegado a ninguna conclusión Hemos descubierto un montón de cosas Pero Nada del todo concluyente Salvo que aquí ha habido un montón de marrones Hasta la O sea La puerta abierta Pero En Pulamos rosillo Porque es algo que ha hecho el reloj Madre mía Madre mía Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Que llevamos ya una hora Y bueno Cortando cosas Igual se nos quedan 50 minutos Madre mía Qué pedra Es que se ve tan interesante el juego Es que es difícil dejarlo Es muy guay Que es muy guay Pero bueno Esperemos que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima Besicos Chao